Bueno, ya estamos de regreso con Gio Mar. Gio Mar, dime, ¿cuál es la experiencia de una persona que está en hipnosis y que de pronto empieza a sentir esa necesidad de ir al baño? No estás dormida. Estás consciente del movimiento de tu cuerpo. No estás dormida, estás consciente. Sí, este, las sensaciones, bueno, yo las recibí como, como primero empecé por mis manos a sentir, muy pocas veces pude ver, pero sentía yo. ¿Cuándo tienes así como ganas de ir al baño, empiezas a sentir malestar en las manos? Hace la sensación como que en lugar de sentirlo con la mente, lo sentía con el cuerpo. Ok. Y después, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo? Creo que estrapeé mucho. ¿Cómo te avisa tu cuerpo que quiere ir al baño? Estando en un estado de relajación tan profundo porque te fuiste hasta otra vida. ¿Cómo es normal? Sí. Empezaste a sentir tu vejiga llena y quisiste ir y punto, eso es todo. Ajá. Ok. Entonces las personas cuando están en hipnosis están alertas, están atentas. Sí. ¿Tú sabías que tu hermana estaba aquí? En todo momento estuviste pendiente de que ella estaba aquí. No. La mitad del tiempo. La mitad del tiempo. Pero sí sentía yo que alguien estaba alrededor de mí. Ok. Bien. Siempre cuando una persona está en interés hipnótico se da cuenta de lo que está pasando afuera, de la habitación, adentro, el ruido de la calle. ¿O no pone atención a nada de eso? Sí, sí se oye, pero no le pones atención. Entonces nos has dado datos importantes. Número uno, no estás dormido. Número dos, sí se oye, pero no le pones atención. Número tres, en la mitad de la sesión yo me di cuenta que estaba Lorena aquí y la otra como que no me interesó. ¿O fue cuando le pedimos que se saliera? No cuanto yo percibía los sentimientos de otra persona. O sea, era en el momento que no le ponía yo atención lo que sucedía a mi alrededor. O sea, ¿tú te enfocabas en eso? Ajá. Perfecto. ¿Te pareció interesante? Sí. Muy interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo van llegando las imágenes, las escenas, los sentimientos? Más los sentimientos, le percibí más sentimientos, sensación. Ajá. Muy poco pude ver. Sí. Pero, pero así fue la sensación, las palabras, que se vienen como así en tu mente, pero como que no tienen lógica, no sé. ¿Cómo que de repente llega una y luego llega otra y tú como que las tienes que armar? Ajá. Ah, bien. Ok. ¿Le quieres mandar un saludo a tu hermanita? ¿Allá en Florida? Oh, sí. Que es muy interesante y espero que ella pueda vivir. Bien. Que no se lo debe de perder. Lore, tú también siéntete aquí para que le des una saludadita a tu hermana. Claro. Aquí sí. Ahí. Muy buena. Aquí está la venita, la que tuvimos que sacar por un momentito, pero todo para el bienestar de su hermanita. También. Tú que viste el proceso por fuera, que estuviste aquí acompañando, ¿cuál fue tu...? Platícanos, retroaliméntanos, ¿cómo lo viste, cómo sentiste? Tú que estabas así como espectador. Muy interesante. Hay cosas que son... que jamás se te cruzan en la mente o jamás logras llegar a imaginarla hasta que estás en el momento y se te hace muy, muy interesante. Son cosas que... yo como persona nunca pensé que pudiera llegar a ver o a sentir, pero cuando la vi ella dije, no, sí, muchas cosas son lo que uno no cree, pero sí existen. No, así es, así es, y esto es muestra de ello, ¿verdad? No, no. Muy interesante. ¿Y cómo se siente usted, Geomar? Bien. Sí. Como ligera, como... Ligerita. Como libre. Ay, qué bueno, sí, esa palabra me gusta. ¿Valió la pena venir desde Oaxaca? Sí. ¿Me van a invitar a comer ahí playudas? Oh, claro que sí. Ahora que renueven el mercado, que lo están renovando. Sí. Va a quedar muy bonita. Ahí la esperamos. Bueno, muy bien. ¿Quieres decir la fecha de hoy, Geomar? 28 de septiembre. ¿Del? Y estamos en la ciudad de... Puebla.